Yo creo que... Me voy a decir que me... ¿Ustedes hablar un ratito con Gerson? Con Gerson, aquí. Gerson. Gerson, vayan para acá. Apúrese, hombre. Vení ahorita, hombre, de una vez. Dejalo para que él ya no quiere pagarle ya, por eso se está escondiendo. Sí, pero... Este también tiene la culpa, a ver. ¿Puedo ir? Que pasa que Gerson huyendo le va a Araceli. No, haciéndose viene porque sabe que tiene problemas con eso. Hágase para allá, Araceli. Es que no lo trae un poquito para acá, pues. ¡No! Corre un poquito para ahí. Mirá hasta la canina. Está escaldado, lo dejó Gerson. Yo le he dicho a Gerson, pero no me lo va. Llego para allá. Pero ya, ya vamos bien. Se fue para allá con él. Se fue, mire. Así es. ¿Quién tiene parte de culpa también? Que le da las cosas que no son de él. Dice que se lo va a pagar. Ahí viene, ahí viene Gerson. Vení. Ven para acá. Hola a mi mamajo para acá. No, pero todavía le... Puches. Pujer tu pagada. Ustedes vengan a pagarme la bolsa de los chertepitos. Hace días que se lo llevó y no me lo pagó ya. Tiene más de un mes. Pues no te dije que para fin de año. ¿Sabes? Ustedes han terminado el año todavía. No, vos dijiste para el 15. Pero... Para los chertepitos. Ni he quemado los chertepitos. No me ha quedado tiempo. Sabes. Ya tiene más de un mes. Pero los chertepitos saben. Pero los chertepitos se lo llevó. Eso no es problema suyo. Así. Si lo ha quemado o no lo ha quemado. Usted cobre. Ya lleva mucho tiempo. Yo había unos niños allá que no sé qué día paseo por ahí quemando chertepitos. Los benditos los regalaste. Porque... Pero yo no los regalaste. Porque ellos no tienen niños. Ves. Ya regaló los chertepitos. No me ha pagado nada. Yo te dije yo que para fin de año. No sabe. Pero tengo que ajustar otra vez. No. Va que el dijo para entre 15. Pero la culpa... Que la culpa lo tiene esa bolsa. ¿Por qué? Para que el niño la regreso. Yo si la regrese mejor se lo compro la bolsa. Ahora lo llevo pasado. No me han pagado tu hijo. A ver. Mira como lo saco. Porque me lo da. No porque ya puede ser trabado ya. Este está diciendo que el sábado lo va a pagar. Pues sí. Aunque sea la gorra que le regale patiti. Porque quiero la gorra. ¿Por qué tiene la gorra de esa madre? Es amarero. No miras. Las hueviando. Las hueviando. No le regrese la bolsa de chichepita. Es que se lo pegue fiado. Se lo pegue fiado. Se lo pegue fiado. Se lo pegue fiado. No pero el otro está hablando 15 días. ¿Por qué no esperar unos tres días más? No da para un mes. Alas. La serie está a favor de ejército. Una semana nomás. No es cierto. No le está diciendo que no le va a pagar. Le está diciendo que eres mala. Pero yo no le estoy metiendo a usted. No pero también. No hace caso. Cuando le dice metas. Ahí sí metas. No pero... La madre está defendiendo la trajeta. Como que ella quiere ejercer. Mi mujer te quiere a la maría. Como no me casé. Vamos a casar con la maría. Pelea a ti. Mira. Mira. La maría. Dejían de a ti. Dejían de ejercer. Esa era de los dos. Es la maría del pueblo. La maría. La maría. La maría está triste conmigo. Por qué? Por culpa de ella me quitaron el dinero. Ya se hizo amiga amiga. La maría. Ya vio ustedes defendiéndolo. No es que la araceli no se espera. No pero la araceli no se espera. Es que no es que me la agarras simplemente. Así me agarró la blusa. No pero vos dijiste que te agarró la blusa. No dijiste que me agarró la blusa. No dijiste que me agarró la blusa. Y ahí se olvidó. No que me voy a quitar la blusa. No porque no se puede quitar ya. Porque está congelado. Dice que la agarró así. Las nalgas también. Dice. Dime que el jefe es bien abusivo esto. Pero cóbrelo. Ya viste que esto pagale hombre. Ese día él me dijo que estaba rico. Cuánto valía la bolsa? No es agua rica. Pero no. A la titi. Como si le dije como. Mira como anda ahorita. Cóbrele porque a mi me cobró los zapatos. Trajimos una pizza para acá. En la serie voy a decir que es bien bonito. Pero como yo me trabé. Y está bien rica. Le dije una palabra. O sea que le quité una mano o un brazo. Por decirle eso. Pero no me gusta. Cierto hombre. A darle una. No le dije que fue. Yo le decía que me me dieron chetecito. Vos no me esperaste cuando me estabas cobrando los zapatos viejos. Pero no me los pagaste vos. Te acordás que él. Yo lo pagué. Elmer. Te acordás que él llegaba a cobrar allá. Miren. 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 Yo le estoy diciendo que me apoye. Pero yo le estoy diciendo que me apoye. Miren. Le estoy diciendo que me apoye. Porque él te dio una suerte. Te estoy diciendo. Vos titi. Decíle porque vos gusta que lo viste fiajo. Usted que le dio los chetepitos fiajo a él sabiendo que no lo viste. Yo me quedo callado mejor. Callado porque. Ella no lo dio. La culpa también. Ella no le dio lo que tipe. Fijo que me lo dio fiajo. No te cobrale a él. Araceli. Mira. Araceli. Araceli. Todavía tengo que buscar a Roma. Que tengo que comprar mis regalos. Yo tengo dinero. A mí que me importa si todavía no va a comprar sus regalos. A mí no me interesa nada. Pues eso no le importa la Araceli. Si yo quiero que me pague los puentes. Si. Pagale. ¿Cuánto costaba la bolsa? 90. No. 100. 60. No digo 60. No digo 100. La bolsa entera se llevó. Pues si. No. 10, 10, 20. ¿Cuánto trae esa bolsa? 10 bolsitas trae. Yo pensé que era una bolsa pequeña de esas que valen 10 por eso. No hombre. Esa es grandota. Así como a medianoche no va a quemar. Conozco. Digo. Pues es que voy a hacer un regalazo. Pero pague. El sábado va a pagar. El sábado. Yo le digo que no cobre porque igual él me cobró los tenis aquí. Ah si. Para cobrarse la bolsa. Mira la lista le está diciendo. Para cobrar la bolsa. A mi me está diciendo. Hasta $2.50 me estaba diciendo. Yo te voy a pagar porque yo te los pedí. A ver pero págame la hora pues. Espérate porque te están muriendo de hambre ya. No te están muriendo de hambre. No pero yo tengo que comprar más de esos tenis. Ya viene la mera fecha. Si todavía tienes bastante voy a ver. Ya no tienes mucho. Ya no tengo mucho pues por eso voy a ir a comprar más. Vaya aquí la estrella para tu hermano. Vaya de ver esto pues. $150 para que él me cobró. Mira pues. Eso. Que eres Titi no yo. Págale de ahí va a comprar otra bolsa más. Araceli eso sí es cierto. Que Gerson estaba regalando los chiltepitos. Y sabe que dijo Gerson. Esa burra la Araceli no me va a cobrar. Así dijo Gerson. Ay bien gracias. Porque imagínese dejó que le llevara un chiltepito. Si hubiese sido listo se lo hubiera quitado. Se lo llevó solo así. Vos te lo dices. Y vos te lo dices. Y Titi llévalo. Lo que quiero es terminar. Y como a Titi lo habían dejado encargado ese rato. Si es que a mi me gusta dar fiado a la gente. Me voy a dar fiado. Porque se van luego las cosas. Por gusto mira Gerson y lo va a pagar. Pero va a llegar al día que va a pagar. Y que la Araceli va a esperar. Ya pagaste tú ya. Yo no me dibe nada. Va a Araceli yo no. Él lo devolvió y solo compró una de a diez creo yo. Porque yo sabía que no tenía piso para ese día. ¿Te ha pasado pelada? ¿Te ha pasado pelada? ¿Te ha pasado pelada hombre? ¿Vas que así me dijiste vos cuando estabas cobrando los télis? ¿Pelada tiene la nariz? Gerson nunca me dijo ahí que esperar. Ajá. Yo creo que es la aventura de ella. ¿La aventura? ¿La pañales? ¿La aventura ese? El que pasa que Gerson para cobrar es bueno. Pero cuando... Pero para pagar no. Para pagar no. No mira que tengo que buscar a Roma todavía para que me preste para comprar mi regalo. Es que ella me dijo que quería hablar con vos y ahí está que te cobre. Porque de todas maneras si no cobras si no cobras que te pago. ¿No carga pues? No cargo. ¿Prestame? Yo no cargo. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo el mercado? Pues el mercado. ¿Vos cada rato te mandas la remesa verdad? Si no. ¿Prestame cien barras ahí? Yo y yo estaba sacando ahí. ¿Hasta cuando estaba? Vení a echarme un agua me dijo. Y yo regal. Tal vez si uno le empresta ella ni le va a pagar a uno también. Va a ser igual que nada. No, no le di nada. ¿Este ni tengo también? No hay. ¿Pero vos que sabes de que solo eso venden ahí también? No si no venden sacan. ¿Este está diciendo que sacando pistas andaba? Sí, él así dice. Pero acá aunque solo pistas puede sacarlo ahí. Tal vez apagar iba. Ahí compra uno y puede depositar y puede pagar luz todo ahí. ¿Vas pagando luz donde haces? Todas luces ya tenemos 20 del otro recibo. Ah, pero como yo tengo atrasado 6 meses. Ah, ¿te hubo atrasado 6 meses? Ah, ¿te hubo atrasado 6 meses? No, ya no venía a comprarla. ¿Ya le quitaron una vez y no pagaba? ¿Para que lo volvió? No, yo no vengo a apagar luz ahí no que vine a hacer otro. ¿Pero ni la media bolsa de los chistepitos no te sea para la mitad? ¿Solo paga la mitad? Todos los sábados. Porque la Araceli ya no tiene producto y ya social y hacen falta para comprar. ¿Quieres la mitad o entera? A la Araceli. No, yo le estoy yendo a Tito. A la Araceli. ¿Te quieres la mitad o lo entera? Yo quiero todo el piso en la mitad. Pero a él le está faltando el respeto ahí. No, yo a Titi le estoy diciendo. ¿Esa falta le ha dicho que leía a la bolsa? 70. ¿Y 10 se está diciendo que 100? Pues 100. Bien vale la bolsa. Mira pues te la dan como a 80 o 90 y traes 10 bolsitas y las das a 10. Son 100 y le estás ganando 10 que sales por bolsa. ¿Y todavía le quiere dar 75 aquí a aquel? Pero como ahorita eso ya se atrasó un mes. Ah 70. Es que yo fui a ver el precio. Eso valen 55. No hombre vete entero. Andate en bus o andate caminando. Váyanse ahorita en el bus o en la moto. Y ese día pagaste el viaje. No, pero Brian me hizo favor. Pero Brian me hizo favor. Pero él no me lo está cobrando así como usted. Si vos me estás cobrando, yo no estoy cobrando nada. ¿Cómo no te va a cobrar? Oigo que las bolsas están a 55. ¿Araceli? Ahí sí. Y este es un carro, un piojo quizás. Ah, ah. ¿Pero de piojo tiene? Se burla a mí. No, yo no me burlo. Yo digo que yo tengo un carro, un piojo. Mateo ahorita. ¿Y él no le ganó que con qué? Pero esa no. ¿Por qué le debes a una mujer? ¿Qué tiene? Deudas son deudas. Deudas son deudas. Pero ella tiene más de un mes y no le ha dado. Yo ni me he acordado. No me he recordado. ¿Ya vio? ¿Te le olvidó? Y la verdad que pucha y cabrilla. Pero ya ves, vos si cuando le debías a Laraceli, ahí si no te recordabas. Es para la maquinita. Cuando la cacha te debías de los tenis, ahí si iban a saber si no decías que no te recordabas. Ahí si bien que cada rato llegabas. ¿Cómo haces vos? Ay, Laraceli conociendo cómo era Gerson, por qué se lo dio. ¿Qué? Yo no se lo di. Sí, lo han quitado. Pero yo no se lo di Chante. ¿Acaso no te...? Chante. No, yo no soy Chanta. 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 Chanta dice. Sí, Chanta y hable bien. No sé. Mejor diga Chango. ¿Le queda más fácil? Mono. No, porque Chanta dice mejor que diga Chango. Chante. Yo no la vendí Chante, le dice. Le va a pegar el amarillo, si ustedes tienen problemas. Si Laraceli me anda ahí, me enseña que si me quiere ver. ¿Cómo se cree? Mi papá puede ser. ¿Y vos bravo estás? Mi papá puede ser. Mi papá puede ser. Mi papá puede ser. Hasta mi papá puede ser, pero si ella me quiere, le puedo dar para sus chicles. Yo no lo quiero ser. No eres ese que nos está desvendiendo. Pues sí, como está diciendo que mi papá tampoco. Pero mirá Wichas es lo loco. La licha es mi hija. Ahora vos. Si Andrés está ahí, pues payaso. Mira Wichas es todo terreno. Claro. Mira Wichas está rojo. No se pone Wichas. No se pone Wichas. Pero mía estoy con la María. Eso es para ustedes. Broma, broma. Se te va mi paloma. Solo para usted y para que él ve. Ah, sí, a ver. Bueno, ¿en qué van a quedar? ¿Van a pagar o no? El sábado, el sábado. Porque él no me esperó cuando estaba cobrando. Pues sí, ahora págame de ahorita. No tengo dinero. No, yo no sé dónde lo voy a sacar, pero... Y ahí tiene porque mire, hinchado tiene las bolsas. Ahí se le mira el billete. Ahí se le mira el billete cuadrado. Esos son cigarros. Esos son cigarros. Mira, bochocos. Vale, uno que sea. No, hombre, el otro. En la otra bolsa se le puso. A ver, juez. Mira. Mira. Hay carga, mire. Ahí va. Ahí lo carga. ¿Y qué es que voy a comprar? Para mi comida mismo. Pero con 20 guetzales alcanza. ¿Cuánto? 35 guetzales. Págamelo. 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 Si son mis hijos. Pues sí. No, pero le deben. No es por lo que sea su vida. Sí. Pues sí. Porque le deben. Son deudas, deudas. Me da a mí también. Ay. Mucho la voy a dar. Te lo da y te lo quita, dijo el Elber. No. Yo le doy, le doy. Ahorita no, porque salgo 100 aquí para comprar. 50 para... ¿Pero 100? ¿Tienes 100 nada más? Sí. Yo apostaría que tenías más. Fíjate. Demelo. No puedo comprar más fuentes. Pobre la... Marío, tú y yo, titi, no voy yo. ¿Por qué te voy a comprar? No debes. No debes. No debes. No debes. Porque voy aquí a ver que yo tenía mis 200 de tal. Ahí dámelo todo. 250 me estabas cobrando. Tacaño, 100 barras. Porque 100 había dicho el primero. Y todavía falta... Ahorita pagamos el día que fuimos a hacer con Willy, pero bueno. De hacer la pilastra. 300. Ahorita pagamos. Ahorita pagamos. ¿Cuánto le diste Willy? 300. Si me lo tienes que pagar todavía, de veras. En otro video vamos a ver. Ahorita en otro video. ahorita en de veras...